Y las palmas donde están, y las palmas no las veo, el que no hace palmas, tiene roto el sonajero Jumbia Peposa Jumbia Peposa, esta danza es otra cosa Esta es la danza peposa, que pide la vagancia, que no va en otra cosa Esto es para cumbieros, de toda la Argentina, también del mundo entero Y con las manos de la arriba dice, palmas arriba, palmas arriba, el que no hace palmas, manda la requisa Esta es la danza peposa, que pide la vagancia, que no va en otra cosa Esto lo bailan los vagos, se escuchan todos lados, como agitan los barrios Pepo, Pepo Con sabor Esta es la danza peposa, que pide la vagancia, que no va en otra cosa Esto es para cumbieros, de toda la Argentina, también del mundo entero Esta es la danza peposa, que pide la vagancia, que no va en otra cosa Esto lo bailan los vagos, se escuchan todos lados, como agitan los barrios Pepo, Pepo ¡Órale güey! ¡Y se baila el Monterrey! ¡Síganme los buenos!